Gracias por darnos la oportunidad de volver a nacer. Quiero saludar a un amigo cubano, a Luisio. Luisio, quiero que sepas que no pude estar en tu matrimonio, me dolió mucho, no pude encantarte esa noche. Pero estoy muy feliz de que estés aquí, muy contento. Dile por favor a los guajitos del mundo cubano que los quieren mucho. No te olvides, nos vemos pronto. Gracias Miami. Gracias.